¡Sombre adelante con esa! ESA 125 años presenta 125 ideas para iluminar el desarrollo de la región, idea número 27. ESA siempre ha demostrado su interés por llevar un beneficio adicional a sus grupos de interés que ayudan a fomentar el desarrollo sostenible y competitivo de los territorios donde provee el servicio de energía eléctrica. Desde hace cinco años, la compañía lidera talleres de emprendimiento, los cuales se ha convertido en una herramienta importante para que los usuarios y clientes del sector rural del departamento adquieran nuevos conocimientos y desarrollen con mayor eficiencia sus labores diarias. Estos talleres han sido muy bien acogidos por la comunidad, pues nos hemos apoyado los profesionales de la región que conocen de primera mano las necesidades que tienen nuestros clientes para ser más efectivos y más eficientes a la hora de dirigir y direccionar los talleres que realizamos en cada una de las regiones. Esto con miras de que nuestros clientes perciban a una empresa que los atiende de manera integral. En esta oportunidad, los barboseños tuvieron un espacio donde desarrollaron prácticas veterinarias y recibieron charlas sobre el mejoramiento de las parcelas productivas como base para impulsar el crecimiento económico del municipio. Trabajamos varios temas de formación teórico-prácticos en los cuales dimos a conocer las principales razas bovinas que se encuentran en la región y las que causan una buena dinámica productiva para todos nuestros proyectos productivos, para que el campesino pueda tener mejores ingresos gracias a la buena diversificación de las razas. Fue un éxito. En la zona sur de Santander se acogió muy bien este curso y fue muy interesante. Esta iniciativa de responsabilidad social permite estrechar los vínculos de confianza entre ESA y la comunidad porque los habitantes, además de ver su empresa como proveedora de energía eléctrica, la reconocen como una aliada que contribuye a que las zonas rurales de Santander sean sitios productivos y sostenibles. Es algo muy importante que tengamos esa cercanía entre ESA y prácticamente los campesinos de la región para que podamos aprovechar nuestros recursos en el campo y que tengamos esa oportunidad de aprender. No es muy normal o muy común en nuestro diario vivir ver que la electrificadora ESA haga estas capacitaciones. Cuando me invitaron me pareció muy interesante y me pareció muy bonito porque están desarrollando actividades y procesos que le sirven a la comunidad. Lograr un crecimiento sostenible y crear una cultura sustentable en el campo de Santander es a lo que le apuesta ESA Grupo EPM, siendo la idea número 27 que ilumina el desarrollo de la región.